Es un barraleta Es candela eso Tu barraleta tiene que parar eso Viene la forma de conectar o no sé si está conectado con tu... Ese tiene que estar tapado, ¿no? Si, si tiene que estar tapado, pero ahí como... Si, molesta La verdad que... Es molestoso Me quedo. Me dio. El inspector le solicitó que desconecte porque está conectado directo. Yo recuerdo amigo que las luces auxiliares están prohibidas en las rutas nacionales, en la zona urbana, en la zona rural, solamente en caminos vecinales se puede usar. El resto del tiempo tiene que estar tapado. Tapado de día, tapado de noche. Solamente en caminos vecinales se puede destapar para utilizar. Ahí está. 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 Ahí se le va a encandilar. Ahí se le va a entregar su documento, va a encender las luces. Ahí está. Como le salió un negativo, vamos a hablar una oportunidad. Espectacular. Gracias. Gracias amigo. Dale papá. No te multaron, ¿verdad? No, no. Te dieron una oportunidad. Cuidado ese tema por favor. Tú sabías nomás. Ponle una llavecita y tiene que tener tapado en todos los momentos. En caminos vecinales, en caminos internos, ahí puedes tapar y usarlo. Dale papá. Cuidado hermano. Cuidado hermano.